Con motivo del 10 de mayo, Plaza Sendero Iztapaluca festejó a las mamás en su día. Con regalos y la actuación de un animador, es como se celebró a las damas consentidas del hogar. Mi esposo me regaló una blusa y un pantalón. ¿Y qué le parece el ambiente aquí en Plaza Sendero Iztapaluca? Muy bien, muy bien. Está muy divertido el ambiente, muy tranquilo, muchas cosas que comer. ¿Y cómo se le está pasando este día? Muy bonito con todas mis hijas, mis hermanas, mi sopina. ¿Cómo la festejaron? Pues aquí me trajeron a comer a Soriana, nomás que se quedaron ahí comiendo y ya nosotros nos venimos a sentar. ¡Qué lujo! La fiesta comenzó en Plaza Sendero Iztapaluca, pasadas las 4 de la tarde, donde dio inicio el animador, quien con juegos como Completa la frase y un concurso de baile, puso el ambiente en Plaza Sendero. Completa la frase, no me busques, busques porque me vas a encontrar. ¡Eso, fuerte aplauso! Cuando tengas tus hijos te vas a acordar de mí. ¡Fuerte, fuerte! Cuando tengas tus hijos te vas a acordar de mí. Así fue como Plaza Sendero Iztapaluca celebró este 10 de mayo, Día de las Madres, agasajando a las reinas del hogar como ellas lo merecen. Pero sin lugar a duda, el complemento de este gran día fue disfrutarlo con su familia. A mi mamá le regalé una florecita, dos cartas y una paleta. Oye, ¿qué decían esas cartas? ¿Eh? ¿Qué decían las cartas? Mamá, te quiero mucho. ¿Y qué te dijo tu mami? Me dijo que yo era su adoración. Informando para Canal 6, René Pacheco.